Y la otra noticia de boca del presidente es que Bogotá será la sede de las reuniones para retomar los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos de oposición. Bueno, ¿y esto en qué beneficia Colombia, José? Jonathan, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, Colombia se verá beneficiada como país a través de la reapertura de la frontera, la reconstrucción de los lazos diplomáticos y la posibilidad de que tampoco la violencia domine a Venezuela. Bogotá oficiará como sede de una cumbre de alto nivel que tiene como propósito reactivar las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país, cuyos diálogos no lograron avanzar en México. Con un objetivo, el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, más democracia, cero sanciones, ese es el objetivo. El anuncio fue confirmado este lunes por el presidente Gustavo Petro al finalizar su intervención en el foro de cuestiones indígenas de la ONU, que tuvo sede en Nueva York. Mientras que los colombianos sufrimos una crisis que nos agobia de manera económica, familiar, social y laboral, no es el momento propicio para prestar unos diálogos que en nada y poco benefician al ciudadano de a pie. Dicha cumbre tiene como objetivo tocar temas como las sanciones políticas y económicas que se le han impuesto al vecino país, además de intentar solucionar problemas multilaterales de la región. Para la reunión está confirmada la asistencia de los ministros y funcionarios de exteriores de países americanos, como Estados Unidos, de la Unión Europea y de naciones del continente, con el fin de buscar una salida a la crisis política venezolana. Sigue siendo parte de una búsqueda constante por parte del presidente Petro de ser una figura líder en el continente respecto de los procesos de integración latinoamericana. ¿Con qué fin? En un intento de reforzar la democracia en Venezuela por medio de unas elecciones libres, con veuría internacional, pero a su vez también dando esas garantías a Estados Unidos. El presidente reiteró que ha invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos.